Y siguen las exclusivas con mi carnal el flaquito zurdito allá en San Luis Morelia Oaxaca y ponen el sabor Ernesto Cirilo Méndez Sonido Fantoche allá en Santa Cruz Guerrero La fiesta de mi patrón va, mi rumba, mi rumba, a la fiesta de mi patrón va, mi rumba, mi rumba, a la fiesta de mi patrón va, mi rumba, mi rumba, a la fiesta de mi patrón va, mi rumba, 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 mi r Y échale Omarcito Ponce Sonido chanquismol Esa no Y toda la chanquimanía De corazón Jaime H. Casillo El sentimiento De chanquía Por ahí viene bailando mi bomba El santo Con el santo Por ahí viene bailando mi bomba El santo Con el santo A la fiesta de mi patrón Va, mi ropa, mi ropa A la fiesta de mi patrón Va, mi ropa, mi ropa Y mis carnales Luis y Juan Carlos Méndez Sonido fantasía latina En Tepeo, Puma, Puebla Por ahí viene bailando mi bomba El santo Con el santo Por ahí viene bailando mi bomba El santo Con el santo A la fiesta de mi patrón Va, mi ropa, mi ropa A la fiesta de mi patrón Va, mi ropa, mi ropa Va, mi ropa, mi ropa Aprovecha que de esta No hay otra vez Va, mi ropa, mi ropa A la fiesta de mi patrón Va, mi ropa, mi ropa Aprovecha que de esta No hay otra vez Y esta fue una exclusiva más De la organización Que crea los éxitos En el estado de Oaxaca La organización Suarecitos Hasta San Luis Orelia La organización Suarecitos De la organización locations Y esta fue una reservka más De la organización Y esta fue una gran licitura Pero no les sé De la organización Segunda La organización La organización Oye nada más que cuñón Óyela, Jorge, publicidades El Villano en Guerrero Y si quieres cumbia El famoso Chueco, publicidades Mailín El que representa en Copanatoida Guerrero El Villano en Guerrero El Villano en Guerrero El Villano en Guerrero Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios En las mañanas solo reclamarle a Dios Llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Freddy y Gallo Sonideros Sonideros Al grito de guerra Te ven Con atención De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Este tema se lo vamos a dedicar A todos los enamorados A los bachateros Que nos acompañan En esta noche Vamos a ver Tema nuevo Disco nuevo Tema nuevo Producción de Müller Ahora en el dos aniversario Todos los villanos Te llegaste a mi vida Ángel Inocente Y me enamoré Inocente Tal vez Por tu forma de ser Se mata su nelito Delincuente Seré Ojos de miel Cumpliré mi condena Pero jamás olvidaré Tu cara de Escucha a mi niño Ángel De pata de estrellita Ángel Por mi culo Tú Estás sufriendo Y todos los detrás Fueron Imaginaciones Tuyas Y regresar atrás Me arrepiento Zureñas Raza loca Mami chula Pitufina Coyequita La bella Que te causó Oye a la cima Siento yo Me tomó Lupita Es Un sueño Como de ardilla Que suena de maravilla Quisiera ser el aire Que respiras Quisiera ser el sol Que te ilumina Lo que me gustaría Ser el amor De tu vida Yanet Y te amo Alguna vez Lo dice Junior Dejaras de pensar En mí Llegó la Zundreza San Sebastián Vivir así Vampiros La organización Dieciocho Raza loca Sacatiba Chama con perro Shepi Derecho Sacarito Vaya Sigra Y Si A ver Bob y Drácula Bicho Pequeiza Cuervo Chupi Perro Chuy Miraz Pato Chazo Oye Soledad No quiero Imaginar Uno Dos Tres Pequeño Dieciocho Otra vez Venga la voz A robot Bob y Spock Y Chaz Seguí Pera Squipen Todo Dieciocho Sin Otra cosa FANTOCHE Y su amor Dios maresa Haya Por la atención La pared FANTOCHE FANTOCHE Pachatea FANTOCHE Vamos a diciembre Seremos reños Dres de raza loca Roche bebedo El escorpio Vagamundo El velón Pitufina Raza loca ZARAXANA FANTOCHE Soy escuadrón Soy escuadrón No me repito Cariagio Pura raza loca Pantochera En el pensamiento POPI Dejaras de la ardilla Dejaras de pensar La tos Orraña Mi caguacho Rapito Pablito Mosa Moso Mi hueco Llora Estú Que hasta Mi bebé No me repito 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 Si alguna vez Dejaras de pensar Quiero agradecerte Por los seis años Que llevamos Hoy con Bandoche Te digo Anaceti Y te amo Tu amor Nájera Tu amor Amor villano Con Bandoche Patochazo Bandoche No es vivir Ahora Que haría yo Muchos nos odian algunos Si alguna vez Dejaras de pensar En ti Nos aprecian Si algún día Ya no estamos Y soledad Algunos lloran Mientras eso pase Sueño 13 Vatos locos Siempre reinarán Yago, Roger, Broca, Simón, Broca Los vatos locos Los vatos locos El chavo Lágrima, Chivo, Víctor, Escopio De una vez Raza loca Pandochera De una vez De pensar En mí En una noche Te conocí Mis La luz de tu mirada Quiero ir De ti me enamoré Azul De tu niña Publicidad Gracias Y te amo Más de producciones Violet Y son Mordos Más Sabroso En San Miguel Totolapa Ajá Quiero Más Tinala Ernesto Méndez Sabroso Sabroso Allá Pantuche Sureñas Raza loca ¿Qué haría yo? Pitupina Chamaquita Brumita Diabrita Estasis La vada Del bolleja Señor ¿Qué has de pensar En mí? Sureño 13 Raza loca Union Yoshi Perigo Yoga Chicanobro Spidey Cholito Fantástico Sin nada No Es vivir Con la voz Cerro ¿Qué haría yo? Y con la toso Red de mí Que todo el escuadrón Tras loca Faf Chama Grafillero Huicho Huibo Sabroso De pensar En mí Faf Toche Ya se va Mi Soledad No quiero Imaginar Paparaje Mía Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué haría yo? ¡Ya voy a llamar de perro! Faf Fantoche Júlios Cumbia Júlios Cumbia Siento el amor Que estás ocultando Aunque tú lo niegues Estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú De este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puedes saber de amor? Si no estás ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición Que acaso No habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Yo te lo dije Estos y es sabor Júlios Cumbia Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Disco móvil azteca En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues Estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien En tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú De este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puedes saber de amor Si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú Mi bendición Que acaso No habías prometido Un eterno amor Escucha I love cumbia Y con amor Para mi niña Yaritzi De parte de Publicidades Hernández Y como la gozan Los padrinos de la cumbia En Tlapa Guerrero Y desde Pachuquita la Bella Gózala Pollo Pérez En Chicago Y Linoise Y para el original infamoso Jordan El que representa Los infamosos del barrio Y siguen las exclusivas Con publicidad de Soñador Récord Y su flaquita Alondra Y para que le estrenen En su cuarto aniversario Los padrinos de la cumbia Cómo duele Cómo duele Cómo duele Un adiós Hace perder la razón De soledad interior Cómo duele Cómo duele Un adiós Un veneno Un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y que me hace llorar Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar Tú es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Que no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy y nada más que cumbión Quintana Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más Y si quieres cumbia Y este es un éxito más 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 Y yo sabía que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Y tu mente que dolores Y que dolores que yo siento Y que lo siento Y que siento Y que dolores que yo siento y que yo siento Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Que tu me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor, el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Y eso es para que le estrenen, mi compadre, Rodrigo Matías y su unido eclipse, Maza Guajatlanza, Capuano de Puebla Y el saludo es para las dos hermosas del barrio, Yasmín y Erika Matías Pablo Matías y el amor de tu vida, Julián Morales, hasta el Distrito Federal, con amor Música 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 Pensé a realizar, y hoy que te digo, que te amo, me dices. Perdóname, perdóname, yo te quiero, pues mi corazón, que deseo yo. Perdóname, yo te quiero, pues mi corazón, que deseo yo. Perdóname, perdóname, yo te quiero, pues mi corazón. Perdóname, perdóname, yo no te quiero, pues mi corazón. Perdóname, perdóname, yo te quiero. Perdóname, perdóname. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no! Música Música La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Cumbia no va Y este es una más para William el Rey en su onceavo aniversario Música Baby ya no lo entiendo, si a ti me lastimó Ayer llegó oliendo, apete mi traición Que se te inventó un cuento, sabes que no es verdad Pero aún así, sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby yo Te preocuparás, si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más La mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubíes Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame amarte Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor de bueno, haz de mi tu dueño, verdadero amor verás en mi Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del Rey Escúchalo, publicidades chino, I am Brooklyn, New York De escribir tu belleza, me hace sentir dolor De pensar que no sabrás, si estás con él, lo que tú vales amor A donde vayas, no dejan de ver, que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo Te preocuparás, si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Mucha mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubíes Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor de bueno, haz de mi tu dueño Verdadero amor, verás en mi Julio César Neri y Andy Vázquez Y los lunáticos de New York Dime, pego, y la allí Tras veces lo que no te da, mi tu dueño Verdadero amor, verás en mi tu dueño Aguí, en mi tu dueño Del夜 de cada día Unas de las 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 de la Esto es un éxito más, de Rodrigo Castillo, y su sonido, salvo que lo voy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Oye no, para que deslene, ese mix, pito a yo, devuelve mi pecastillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Y sin rumbo pico, recordando Y sin rumbo pico, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Báilala, pósala, báilala, pósala Con el camino Sampleboy Rodrigo Castillo ¡Óyelo! Sabrosito, 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 negra ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba en New Jersey Es como fiesta No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón No lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más De los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo Y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era ¡Gracias! 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 Y yo no me quiero enamorar ¡Gracias! 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 Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón De cero, y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no pilló el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no puedo reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no pilló el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no puedo reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintal Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!